Los Misterios de Moeville, conocida en inglés como Moeville Mysteries, fue una serie animada canadiense protagonizada por Frankie Muniz. Así es, Malcolm el del Medio le dio vida a Moe. Esta serie tuvo una duración de una temporada, nada mal, la cual contó con 26 episodios, siendo que cada uno de ellos era autoconclusivo y con temáticas diferentes. Esto se quedó y significa que no había desarrollo de personajes, ya que cada historia comenzaba y concluía en el mismo episodio. Se estrenó el 7 de septiembre de 2002 y su última emisión fue el 14 de mayo de 2003. El programa se transmitió en YTV en Canadá, en The End en Estados Unidos y en Latinoamérica se transmitió en dos plataformas, siendo Fox Kids, que próximamente se convertirá en Jetix y en Once Niños, claro que sí. Originalmente fue una sección en Oh Yeah Cartoons de Nickelodeon, por lo que es el único corto adaptado en una serie que no es de Nickelodeon. La serie se centra en Moslemobile, en Tommy Hitchcock y Mimi Valentine, estos tres amigos residentes de la extraña ciudad conocida como Augie Falls, donde seres fantasmales, espíritus de brujas, experimentación genética secreta, magia negra, concentración reactiva y contacto con alienígenas, forma parte de esta pacífica ciudad, que de pacífica no tiene nada. De los tres protagonistas, el más importante es Mo, ya que a lo largo de la serie aparecerá en todos los episodios, ya sea en forma de personaje principal, secundario, como cameo o como narrador de una historia paranormal. Así es, Mo es el Stan Lee de esta historia. Algo que noté al ver esta serie una y otra vez es que los personajes no son nada profundos o complicados de entender. No tienen un pasado histórico o una relación sentimental, solo son tres amigos haciendo lo necesario para salir de los líos de cada misterio. De hecho, este es uno de los problemas más grandes de la serie, ya que al no ser una historia lineal, estos no cambian o crecen de manera física o mental. Incluso algunos personajes secundarios, por sus propias historias, tienden a tener una mentalidad un poco más interesante que la de los protagonistas. Realmente el punto más fuerte de la serie y lo que te mantendrá enganchado a esta son las historias, porque nos deja con mucho suspenso. Normalmente las historias terminan de forma feliz, un final alegre para todo mundo, aunque algunas terminarán con un final bizarro y otras con un final oscuro. Así que presta atención porque siempre aprenderás algo nuevo en este tipo de series. Entonces, si te puedo decir algo, es que todo cae por su propio peso. Al ver varias veces esta serie me di cuenta de que la paleta de colores es bastante oscura, ya que presenta tonos morados, azules, los negros profundos, lo que provoca que sea un ambiente lúgubre donde tendrás esa tensión de misterio y de terror. Sin duda alguna, los misterios de Movil fue una serie que marcó una generación que le encanta el terror. Es por eso que en estas fechas de miedo decidimos hablar de esta increíble serie que marcó a muchos niños en aquellos años y es por eso que en esta ocasión decidí hablar de esta increíble serie. Si quieres verla están todos los episodios disponibles en youtube en su doblaje latino, aunque creo que también estar en inglés por si quieres escuchar la increíble voz de Frankie Muniz. Sin más por el momento espero que tengas una noche aterradora. Mi nombre es Omar Castillo y nos estamos viendo en la próxima.